En tan solo 5 años, el suministro de energía eléctrica se ha extendido a los lugares más aislados de nuestro país. Con la construcción de más de 500 nuevas subestaciones, se distribuye energía eléctrica a más de 5 millones de familias que antes no la tenían. Hoy, 95 de cada 100 mexicanos ya tienen electricidad. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo, aunque usted no lo vea.